Ahora vamos porque la noche fatídica, le abandona su equipo a Casado, la famosa discusión con Cuca, Gamarra, Casado y el secretario general, ahí ya se queda solo y cómo los varones preparan ya esa baza que usted ha comentado, que ya llevan un año trabajando, del actual líder, de Fijo. Pero ¿y en qué momento Casado ya se da cuenta que está muerto y que Fijo va a ser el nuevo presidente? Se da cuenta cuando estando con la comisión de dirección, ni siquiera con los varones, cuando él va a la reunión con los varones ya está el féretro preparado. Es decir, en el comité de dirección donde están gente de su gran confianza, el periodista Pablo Montesinos en un momento determinado le dice Presidente, yo he hecho toda mi carrera contigo, pero estamos muertos. Y a los cinco minutos, bueno, hay un enfrentamiento durísimo, durísimo, entre Belén Hoyos, que era diputada por Valencia, la joven estatal, con el secretario general, aquello que podía, y con otra de las que ha permanecido fieles, la Navarra, Beltrán, donde Beltrán ya harta, dice, oye, es que aquí vamos a tener que llamar a la Guardia Civil, o sea, estamos hablando del primer partido de la oposición. Por eso Netflix tiene que comprarme con los derechos de autor del libro, para hacer una serie. Entonces, él se da cuenta cuando, él cree que tiene posibilidad de subirse, de cesando a EGEA, que no quería, cuando siete diputados de gran confianza de la dirección del grupo parlamentario dan a conocer una nota diciendo prácticamente que esto está muy mal y piden la dimisión directa de EGEA, pero en el fondo estaban pidiéndola de casado. Porque si ellos dimiten, el Partido Popular se queda sin portavoces en los órganos y eso le acojonaba mucho.